Música Suena la mitad de la noche, una plaza de Bambú Es un plato orgulloso, como el vino de Blanú La se sienta sonando, a lo de esta canción Porque lo mata un recuento, que lleva su corazón En la India hay un marabú, un marabú Que dicen se ve, una a la vez Bajo su divino plumaje Está encarnada, una madre mujer Es tan extraña, esa visión De la gente que llegará Con su misterio sensación Es una mujer, al marabú, la tumbará